El malandro venezolano en Perú es que se baja una muchacha que va de parriller en una moto y le zampo un tiro en la sien a otro malandro que estaba allí en la acera y se montó en su parrilla y se fue. Estas ejecuciones de la propia AMPA con sus luchas intestinas te da una imagen de la terrible violencia que llevan esos grupos a la lucha de los malandros por hacerse de espacios geográficos bajo su control. Y ese lamento de esa niña, él no está haciendo nada, pobrecito. De casualidad no, él es el santo niño de Atochi, ¿por qué lo mataron? Total, ay no. Eso es un lamentable episodio, pero esa es Venezuela también, esa es la criatura. A ver, Maduro, si ves alguna vez estos videos, esa es tu criatura, esos son hijos tuyos. Tienes sobrinos aquí en la cárcel americana del contrabandista, tienes toda clase de alimañas en tu gobierno, tienes toda clase de potentados ladrones y tienes al hermano de Coqui y compañía. Coqui lo mataron, por cierto, ¿no? Sí, señor. Bueno, supuestamente. Yuleici es el que nunca cayó, ¿no? Sí sigue fuerte y es un petario. Yo nunca había hablado de Yuleici. Yo tampoco. Bueno, en definitiva, este tema de Lampa, mis amigas, nos va a acompañar por algún tiempo y es nuestra imagen de marca también, la imagen de la Venezuela que dejamos podrir, porque de nada sirve que nos hagamos los inocentes. Nosotros somos efectivamente inocentes, pero el país que dejamos llegar a eso es también de nuestra responsabilidad. Por lo menos yo no pienso rehuir esa responsabilidad detrás de frases edulcoradas que nos saquen del problema como si no existieran. Sí, sí existimos y fuimos también parte de este desarrollo maladado de la sociedad venezolana. Los responsables verdaderos no somos nosotros, pero nosotros hemos acompañado por nuestra incompetencia para reventar de raíz estos males que hayamos llegado a esta parte de visibilidad de la delincuencia malnacida de esta parte de la historia venezolana. Ahora, a ver, la lección de todos estos temas es nosotros no podemos presentar solo la imagen del país honrado y honorable que quisimos que fuera, porque esta es también la herencia de la vieja clase política y de la nueva clase. Los genes del hermano de Coqui, que son los mismos genes del Coqui, son genes de padres y abuelos que son de Adéco y Copellano, allí en la 905 hace 30 o 40 años atrás. De manera que esto viene de lejos. Esto viene de la Venezuela que se podría socialmente y que no fuimos capaces de evitar sucumbir, en definitiva, a las banderas políticas prohijadas por esa AMPA masiva que dio como resultado el chavismo. El chavismo es la expresión política del AMPA venezolano. Por eso tenía algunos representantes bien intencionados de segmentos sociales humildes, pero el grueso del chavismo es AMPA. Nunca hay que olvidar que, por ejemplo, otros con un poco más suerte que eran de cuello y corbata, como el señor Merente, para nombrar uno, por ejemplo, señor Merente, bueno, se repartió con el pelón Capribe 100 mil millones de dólares en bonos del Banco Central de Venezuela. 100 mil millones de dólares para repartirlo entre la élite caraqueña, porque eso no lo compraba, qué sé yo, Chucho, el de la panadería en la esquina. No, no, eso lo compraban los grandes banqueros de la élite caraqueña, que se enriquecieron hasta la obscenidad con las deudas, ganando intereses con esa deuda de PDV, o la deuda de los buenos soberanos del Estado. Ha habido toda clase de malandro, mis amigos, toda clase de malandro, de alta monta. Siempre, digamos, se hace visible el AMPA ruin esta de los pequeños asesinos, o de los malandros desalmados, impresentables, como el tal hermano Ecopi. Pero, ¿y dónde están los medentes? ¿Dónde están? ¿Dónde está el Bernal aquel, por ejemplo? Los Cuello Blanco. Los Cuello Blanco, ¿dónde están? Esa es la gran pregunta para el futuro de Venezuela, porque hay una alta probabilidad de que todos se disfracen hoy, de gente pudiente, adinerada y encorbatada, que pretenderá pasar a la nueva fase del país, como la élite, pues, que merece su derecho a seguir, pues, en el AMPA ya perfumada y disimulada de la élite próspera. Nunca olvidemos que vienen de los arrapastrosos, de los coqui y compañía, porque ellos eran los cómplices necesarios, y la mejor expresión social de esa AMPA política que representó Chávez y Maduro y Silvia. Gracias. 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 Gracias.